Foto feo LPRNS a el candidato liberal y ex negociador de paz, Humberto de la Calle, contestó la carta que le envió Gustavo Petro elogiando el apoyo, indeclinable, del candidato de la Colombia Humana con el proceso de paz, sin embargo, se mantuvo en su posición frente a la invitación a apoyarlo. Lea aquí la carta que le envió Petro a de la calle no solo no contestó directamente a la invitación de Petro para acompañarlo, sino que agregó que espera que después de las elecciones puedan construir un país donde quepamos todos. Si no pude convencer de votar por mí, suena extraño que logre persuadir a los ciudadanos a votar por otro, argumentó agrega que el otro candidato de la segunda vuelta, Iván Duque, genera enormes riesgos para el país por su posición contraria al acuerdo de paz. Estimado arroba Petro Gustavo, en respuesta a su carta, comparto su propuesta de buscar un acuerdo sobre lo fundamental, ojalá, transcurrido el debate electoral, podamos construir un país donde quepamos todos. PIC.twitter.com barra Wimsken Big 3, Humberto de la Calle, arroba de la Calcium, 12 de junio de 2018 tras su derrota en urnas de la calle anunció su voto en blanco y se apartó de la carrera electoral, aun cuando el jefe de su partido decidió adherirse a Iván Duque, despertando una enorme polémica en el país. Junto a Fajardo, que también se decantó por el blanco, el exnegociador de paz ha sido fuertemente criticado por no haber manifestado su apoyo a Petro, el único candidato en contienda que ha mostrado un apoyo irrestricto al acuerdo de paz con las FARC. Juliana Morocho Becerra Fuente, el colombiano.